El Mix Lampada Yo quiero saber dónde están las mujeres sensuales ¿Dónde están las mujeres más hermosas? Sensual, sensual Cuando ya escucho esta alambada Refresque mi recuerdo una vieja tonada Letras de amor y dulce melodía Historias de un romance que se acabó en un día Tanto lo amó, tanto lo amaba Si de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Quiere el ritmo de la maga Tanto lo amó, tanto lo amaba Si de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Quiere el ritmo de la maga Y para todas las mujeres hermosas Para todas las bellezas Para todas las latinas hermosas De Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile Y ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Y ve que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, lambada Rum, rum, rum Lambada, baila mi rumba Lambada, la, la, la Baila mi rumba, lambada Lambada, rum, rum, rum Desde el norte para el mundo El señor Eduardo Tineo El pequeño gigante, claro que sí Desde J.A. Estudios Ahora, C.A. S.U.I. C.A. S.U.I. Hoy, después de tanto andar, ya andar Hoy, después de tanto andar, ya andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte No me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte No me hizo feliz por ti Sí, sé, sé, sé que tanto amarte Y siempre 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 estoy pensando en ti, mi amor Solo en ti Siempre estarás tú en mi mente y en mi corazón No puedes que paso que yo en tu red te inremediablemente Y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu ángel La noche que me hiciste entre tus brazos, la tuya Y siempre estoy amándote en silencio, gozando con mi cuerpo Un lecho bañada por la luna y mil caricias perdidas Y solo tú mi amor, solo tú estás en mi corazón Y siempre estoy soñando con tus besos y siempre recordando tu ángel La noche que me hiciste entre tus brazos, la tuya Y siempre estoy amándote en silencio, gozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Capito Y seguimos firmes, contundentes y bendecidos Escúchalo Porque somos los primeros en tu corazón Y con la bendición de Dios Y solo Azucena no hay Y que, y que, y que Térgizá Música Bajada por la luna y mil caricias perdidas